Sina, ¿cómo estás? Hola, Álex. Hola a todos. Qué bonito. Gracias. Súper bonito el webinar. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy bonito, muy completo. Ha estado súper bien. Sina, tú eres una persona... Me ha gustado estar aquí invitada. Ha sido un honor. El honor es para nosotros y, bueno, ya vamos a hablar porque nos gusta tener de mi cerca. Entonces, Sina, tú eres una persona que has trabajado con personas, que has hecho el programa. Además, has sido responsable de cabina, trabajando en el sector de la aviación durante muchos años. Es decir, que la interacción para ti es muy importante. Sina, cuéntanos cuál ha sido la experiencia que has tenido y por qué recomendarías este programa. Pues sí, la verdad que ha sido un regalo totalmente. Creo que es un regalo de curso. Cuando entré no esperaba, ni esperaba nada como grande ni pequeño. Estaba abierta al milagro, como dices. Y al comienzo del webinar hablaba Ana Trenza de que ella asistió a un curso en directo que se hacía. Sí. Y fue una transformación muy grande. Pues en cuatro meses la transformación es impresionante. Y es que dices, madre mía, cómo no he podido hacer esto antes. Es precioso y es necesario para la humanidad más que nunca hoy en día. Es un regalo. Bueno, Sina, querida, para las amigas y amigos que siguen escuchándonos, ¿qué resultados has obtenido en tu vida para realizar el programa personal y profesional? Es decir, ¿podrías, para que vean qué aplicación puede tener en su vida? Te da mucha información sobre, sobre todo sobre ti, porque al principio hay que trabajar en uno mismo, la verdad. Antes de mirar cómo liderar equipos, si es el caso, creo que te hace reflexionar mucho, que te hace pensar cómo estoy actuando. Estás todo el tiempo intentando ver cómo lo puedes hacer de una forma mejor. Siempre intentando para llegar a eso de servir hacia un equipo, para acompañar. Y para mí, paz interna, mucha más felicidad, estoy mucha más tranquila, es un regalo. Yo antes de que me hagas la última pregunta, dime, porque yo lo he resumido en un escrito que ya conoces, pero es como ponerle una voz a todos mis compañeros, que es una familia preciosa que se ha creado dentro de la escuela, que es una familia bonita que yo digo, y ha sido el mejor regalo, aparte de todo lo demás, porque, bueno, lo que veis, no sé si alguien no conoce la escuela por dentro, lo que veis hoy en el webinar es lo que hay y mucho más. Son maravillosos y creo que es un ejemplo de coherencia. Muchas gracias, muchas gracias del corazón. Sina, sí que te voy a pedir, por favor, esa lectura al final, pero antes, ¿qué le dirías a esas personas que pueden dudar si este seminario les aportará algo en su vida, si merece la pena el esfuerzo que supone invertir en cualquier proceso de formación? Más cuando hay tanto ruido online, cuando hay tanta promesa falsa y tanto vendedor de humo, ¿qué les podrías decir para las personas que dudan? Que no lo diga yo, que no lo diga nadie, sino alguien que no tiene un interés profesional con nosotros, sino que es una alumna y que además... Es un regalo, o sea, es que el regalo del ser humano, yo diría, es un concurso para todas las personas, todos los seres humanos que interactúan con otros seres humanos. Entonces, te va a enriquecer, te va a hacer mejor persona, como decimos en la escuela, ¿no? Se va a sembrar esos tréboles que se van a ir expandiendo y creo que es tan necesario hoy en día, sobre todo por lo que dices, porque hay mucho ruido, porque al final, lo que hablamos en la escuela, hay un 80-20, al final, si quieres ser más consciente, si quieres vivir desde la plenitud, es lo más cercano a este curso, te da unas herramientas brutales y en muy poco tiempo hay una transformación muy, muy, muy clara, que lo ve él, tú, la gente con la que estás, es precioso. Es que no puedo decir mucho más porque, lo siento, es muy bonito, muy bonito. Aparte de que te hace reflexionar mucho, te hace pensar, te tambalea, en algunos momentos es como, wow, porque tú crees que lo haces muy bien y luego piensas y dices, pues a lo mejor tengo que mirarme más para adentro y escarbar un poquito más para ser mejor persona, al final se trata de eso. Y además, esta escuela tiene el nombre humanista y es tal cual, o sea, lo que se da es para ser mejor persona, para vivir mejor y más feliz. Muchísimas gracias, Ina. Si te viene bien, me encantaría que compartieras aquello que nos emocionó tanto a todos y que es una síntesis y un colofón precioso. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón. A ti por tu generación, por tu grandeza, porque de verdad que eres una dignísima, maravillosa representante del talante de las bellas personas que están en liderazgo integral y por eso es un honor y una alegría tenerla aquí. Así que, agradezco. Es un gusto, porque de verdad, no es solo lo que hablo, no es solo Álex, que bueno, es la voz, pero aquí hay muchas personas que hacen que esto sea muy bonito y la familia que se ha creado es maravillosa y seguro que en la segunda edición que empieza ahora también va a ser muy bonita. Muchos de nosotros estamos repitiendo, así que si repetimos, esto es porque merece la pena y porque nos gusta y porque es un gustazo. Y los directos de Álex, hoy ha hecho el webinar, pero los directos de este curso en concreto son un regalo, es un aprendizaje, pero no solo porque tú hagas una pregunta, sino lo que recibes del resto de los compañeros. Aunque tú no hagas una pregunta directamente, te vas a nutrir de lo que escuchas de tus compañeros y es muy, muy potente, muy potente. Así que gracias, maestro. A ti, a ti, maestra. Bueno, pues de aquí empiezo y para no que nos alargue mucho, como dices, porque hay familias, ¿no? Pues voy a ir yo. A comienzos del mes de abril del año 2021, un planeta llamado Tierra se iba apagando poco a poco. Había poca luz y mucho ruido que retumbaban en los corazones de sus habitantes. Años atrás, en ese mismo planeta estaba lleno de colores. Había bosques brondosos, montañas llenas de vegetación que desprendían un aroma que se llamaba paz. Ríos que bailaban mientras rodeaban las piedras que había por el camino. Mares y océanos decorados por los corales y plantas marinas que daban vida a una amplia gama de animales felices. El ruido convertido en noticias desalentadoras dolorosas y tristes iban tiñendo de gris los corazones de los habitantes de aquel planeta. Mientras todo esto pasaba en un lugar mágico llamado Cataluña, había un hombre con cabello canoso, semblante sereno, una dulce sonrisa, una voz hipnotizada a todos los que tenían la suerte de escucharle, pero sobre todo un hombre con un corazón imposible de pesar y medir, porque de lo grande que era, su peso era infinito. Este señor llamado La Cosa Rovira, aunque los que tenían confianza le llamaban Ales, tenía una pasión, que era cultivar en su bonito huerto, de su casa en las montañas, una cosecha de tréboles. Durante muchos años tuvo grandes cosechas, sin embargo, en el año 2020, unos magos llamados Ana Trenza y Javi Pastor se acercaron a La Cosa Rovira, motivados por el sufrimiento que se empezaba a ver en el planeta y le ofrecieron la oportunidad de llevar su cosecha de tréboles a un gran experimento. Sería la primera vez que se crearía un huerto virtual. Desde el comienzo se creó un gran equipo, pilotado por Ales y los magos Ana y Javi, al que se unieron María Valeria, Javier Álvarez, Arancha, Alberto, Jennifer, Macri, hasta una treintena, ahora será una cincuentena, no lo sé. Poco a poco se iban viendo pequeñas cosechas que celebraban cual niño el día de Navidad, porque este equipo, desde los inicios, tenía un ritual, que era abrir el regalo juntos. No fue hasta ese mes de abril cuando el equipo, junto a Ales, unieron sus energías y crearon la semilla de la transformación, que la nombraron liderazgo integral. En estos momentos, ellos no eran conscientes de la magnitud y el alcance de su nueva semilla, que en sí albergaba un superpoder. Intuían que sería algo grande y decidieron compartirlo con el mundo. Cada semana La Cosa Rovira iba regalándonos abono y semillas de sabiduría, que nosotros íbamos transformando en luz, claridad y color. Durante esa cosecha, que duró un total de cuatro meses, pasamos por tormentas fuertes que nos ponían de frente al miedo y teníamos que enfrentarlas con el pecho descubierto. Las heridas que teníamos empezaron de nuevo a sangrar y se abrían para recibir más luz, porque es por la herida por donde entra y sale la luz. Poco a poco y sin darnos cuenta, se creó una familia bonita conectada con un acuerdo que llevaba por nombre el Acuerdo de los Inconscientes, que era un pacto de almas de luz. Esta familia estaba repartida por casi todo el planeta, Europa, América e incluso Oceanía. Cada miembro de esta gran familia iba encendiendo luz allá por donde pisaba. Con cada persona con la que hablaban, eran capaces de abrazar a las personas y deshacer los nudos del alma. La semilla de liderazgo integral traspasó la pantalla y devolvió al planeta de nuevo la luz y esperanza, donde todos sus habitantes empezaron a hablar con un nuevo idioma, que se entendían en cualquier lugar del mundo, porque ese idioma es universal, innato en cada bebé que nace y se llama el idioma del amor. Sin embargo, los humanos lo vamos olvidando a lo largo de nuestras vidas. Esto es un resumen de lo que hemos vivido dentro, es voz a todo lo que esta familia, no solo yo, yo sé por qué he hablado con muchísimos de ellos y lo que hemos sentido. Entonces, es un resumen en forma de cuento. Así que gracias. Muchísimas gracias en nombre de todos, por ser la voz también de esas 170 bellísimas personas que estuvisteis en la primera edición, que muchas vais a estar en la segunda y que podréis brindar también vuestra compañía, conocimiento a las personas que ya están entrando y gracias, siempre gracias por todo, Sina, de verdad. Tenemos que hablar. Quiero hablar contigo, vamos a hablar. Igual que hay otras personas de la escuela que tengo muy en mente. He visto a Nélida, he visto a Paula, he visto a Cecilia, he visto a Cristina, he visto a, creo que a Jorge, he visto, no sé si estaba Josu también, a tantas, 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 tantas bellas personas. Sina, un abrazo enorme, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Cien. Un beso y un abrazo. Chao. Chao, bonita. Pues nada, silencio, ¿no? Silencio y profunda gratitud. Profunda gratitud. ¡Gracias!